¡What's up! Espero que estén muy bien, en esta ocasión les traigo 5 juegos para el iPad o en su defecto para su iOS, su celular o iPod Block Tech. Vamos a comenzar con Fallow Shelter. Este juego de Bethesda en el que tienes que crear un refugio y suministrarlo está increíble. Puedes pasarte horas jugando o simplemente pasar el rato. Tienes misiones, puedes mandar a tus colonos a explorar y ten cuidado porque también te pueden atacar, así que debes de tener bien entrenados a tus colonos. Si creías que los juegos de zombies solo se disfrutaban en consolas, estás totalmente equivocado. Death Trigger 2 es un increíble título de zombies en primera persona. Podrás hacer la campaña, realizar misiones secundarias, mejorar tus armas y comprar otras. Este juego está bastante entretenido, créeme que me puedo pasar un par de horas jugando sin problemas y lo mejor de todo es que es totalmente gratis como Fallow Shelter. Real Racing 3. Con sus increíbles gráficas te va a encantar si eres aficionado a los autos y si no también, créeme. Este es un título muy similar al Forza Motorsport 2. Puedes jugar la campaña o tienes otros modos de juego que seguro te van a gustar. Puedes personalizar tus naves, puedes comprarle mejoras y lo mejor de todo es que es gratis. Puff G, este maravilloso juego el cual se ha vuelto muy famoso. Igual lo puedes jugar en tu celular, en tu iPhone, en tu reproductor, en lo que tú quieras. Está súper entretenido la verdad. Si no lo conoces es un multijugador de hasta 100 personas en donde tú y otros tres tienen que sobrevivir hasta el final. Es en línea, así que tienes que tener una conexión Wi-Fi o muchísimos datos para poder jugar. ¿Y sabes qué? Igual es totalmente gratis. Obviamente tiene compras dentro de la app, pero no te las recomiendo. Y ya para terminar, cualquier juego de LEGO está increíble. Yo tengo el de Star Wars. No tengo desbloqueado todo lo demás. Lo puedes comprar, obviamente. Los capítulos no están tan caros. O desbloquear el juego completo no está tan caro. Pero aún así, el primer episodio, de verdad que está súper largo. Tardas un poquito en terminarlo. Así que si desbloqueas el juego completo, créeme que no te vas a arrepentir. Y bueno, vas a pasar un buen rato de diversión con este juego. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Recuerden suscribirse si no están suscritos. Y recuerden cepillarse los dientes tres veces al día. Ese consejo yo les doy. Porque su amigo dentista yo soy. Hasta luego, bye.